Para en todo, parece que los dioses de la inteligencia artificial han sido buenos con nosotros y ahora otra plataforma como Luma AI ha lanzado una nueva funcionalidad, la de crear modelos 3D de alta calidad. En este video te explicaré cómo tú mismo puedes generar resultados como estos. Y por ahora es totalmente gratuito. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Luma AI acaba de lanzar de manera gratuita la nueva característica llamada GIN. Al principio déjeme decirles que no tuve muchas esperanzas, pues meses atrás habían lanzado otra iniciativa, pero parece que no prosperó o se ha quedado en stand-by. Ahora, con esta segunda oportunidad, he visto en Twitter cómo se mostraban resultados muy buenos. Así que decidí traer este proyecto al canal. Lo primero que tengo que decir es que usaremos Discord. Sé que muchas personas no les gusta usar Discord, pero es un proceso habitual para estos casos de AI generativa. Te recomiendo que ya tengas una cuenta de Discord porque hay muchos proyectos que se alojan en esta plataforma. Y además porque EmiliusVGS también tiene una comunidad. Entramos al canal guía que tiene Luma respecto a GIN. Acá puedes estar al tanto de cada actualización. Por ejemplo, acá nos enseñan qué comando debemos usar para trabajar. Sobre todo, qué podemos generar y qué cosa no. Todo está en progreso. En la caja de texto escribiremos slash GIN y la idea que queremos generar. Quiero generar un Beagle con su ropa de Boy Scout. Avanzamos. Luego de unos segundos aparecerá cuatro modelos preview. Me parecen que tenemos un buen resultado. Igual no es lo que quiero. Así que hago un ajuste en el texto. Y vuelvo a intentar. Acá está. Los cuatro modelos son muy interesantes. Abajo aparecen los números relacionados al modelo. Por ejemplo, me gusta este modelo 3D. Presionamos el botón. Acá tenemos el modelo preview. Está muy bonito. ¿Qué opinas? Lo genial de todo esto es que ha tomado poco tiempo. Los servidores deben estar echando humo. Mira los otros ejemplos. Regresamos a Discord. Las otras opciones que aparecen abajo son las relacionadas a Refine. Y al igual que Common Sense Machines, nos permitirá tener una mejor calidad de nuestro modelo 3D. Presionamos Refine 3. Esperemos que se procese. Esto puede demorar. Los resultados aparecerán en el canal Gene Refine. Acá lo tenemos. Se ve muy bueno. Le damos clic al link llamado View 3D. Está perfecto. Está perfecto. Mira la textura. Qué hermoso resultado. Por supuesto, también lo podemos descargar. Probemos con otro ejemplo. En Discord escribiremos un texto relacionado a generar una miniatura de Machu Picchu. El primer resultado mostró unas montañas. Pero claro, no era la típica vista de la maravilla del mundo. Lo bueno de este proceso nos permite saber cuándo detenernos o no. No seguiré con este ejemplo. Probaré con otro modelo. Aquí escribiremos algo relacionado al atuendo de Michael Jackson en Thriller. Como pasó en el anterior caso, también hice varias pruebas. Claramente, la primera palabra define casi toda la experiencia. Decir zombie generó este monstruo sin darle tanto detalle. Así que vamos a modificar el prompt. Esta vez, la llamada principal será Michael Jackson. Vamos a probar hasta tener un resultado decente. Gracias por ver este video. Me gusta este modelo, tenemos la casaca de cuero rojo, la emblemática Vamos a darle clic a refinar al modelo 3D que queremos No entraremos en Preview, como sabes la dinámica es la misma En Gene Refine aparecerá nuestro archivo Acá la tenemos, entramos al link Se ve perfecto, la textura simula el cuero, pero claro, si nos acercamos perderemos ese realismo Así que como resultado promedio es más que suficiente ¿Qué te parece? Con este proceso puedes crear lo que se te ocurra Podemos tener este Spider-Man de Miles Morales O quizás Santa Claus en su trineo No sabemos cuál será el costo de esta funcionalidad O si podemos usar los modelos de manera comercial Esperemos saber más detalles más adelante Por el momento todo está de manera exploratoria Ya sabes, si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete Y por supuesto, déjame un comentario que quiero saber tu opinión Esto es todo por el momento EmiliusBGS se despide Nos vemos en el Metaverso Bye 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 Gracias por ver el video.